estamos comenzando esta actividad. Muchas gracias por venir, por acompañarnos en lo que son las actividades en el marco de los 30 años del programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. La actividad que tenemos hoy va a abordar en particular los aportes de los estudios feministas y la relación con la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo desde las experiencias nuestras que también dialogan, por supuesto, con experiencias de integrantes del programa. Entonces voy a pasar la palabra primero a la profesora Mariana Fole, que nos va a compartir su presentación. Después pasaremos con Alicia Miliario, la profesora Alicia Miliario, que también nos compartirá en relación a su línea de trabajo. Y después, a lo último, yo también voy a compartir algunas ideas en relación a trabajos desde prácticas, desde investigaciones y en esa línea. Así que, bueno, sin más, le pasamos la palabra a Mariana. Bueno, buenas tardes. Disculpen todos estos inconvenientes, me parece que yo soy la causante, pero disculpen, disculpen compañeras. Primero decirles que no es exactamente la presentación que dice Noelia, ¿qué voy a hacer? En realidad, no, 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 que iban a hacer en relación a trabajos o experiencias. Sino que empezó la idea de esta presentación más como un intento de ubicarnos en la época, en la época me refiero a estos 30 años que han pasado, donde algunos de nosotros, sobre todo quienes están sentados acá al frente y yo misma, éramos relativamente jóvenes. Las compañeras eran niñas, probablemente, hace 30 años. Sí. Es modesta. Pero hace 30 años, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, la presentación por la vía de los hechos fue de Viniendo en Otra Cosa y me parece que es más tipo un viaje interior. Ahora les explico. Y bueno, ahora la van a ver. También decirles que, justo, disculpen, justo vengo del velorio de una amiga, que una compañera universitaria, trabajadora, gracias, eso es cuerpo efectivo, gracias, que se llamaba Serrana Mesa. Y bueno, como les decía, una docente actualmente está ocupando un cargo de asistente académica del prorector de extensión, el doctor Rafael Paternay, y bueno, así que también por eso se devinó toda esta situación. No, está bien, está bien. No porque en cualquier momento sigo, digamos, disculpen. Les quería decir, además, que fue una trabajadora que empezó hace, bueno, no tanto como 30 años, pero como 20 años en trabajos referidos a la privación de libertad, sobre todo la privación de libertad femenina, y siempre tuvo trabajos, digamos, de cuidado hacia el otro. Los últimos años estuvo trabajando, antes de ocupar este lugar de importancia universitaria, estuvo trabajando en refugios, y bueno, y de alguna manera es como una suerte de homenaje. ¿Era cuál? ¿Esta? Bueno, empezamos antes de los 90, en la entrada de los años 90, seguramente no lo recuerden porque no lo han vivido la mayor parte de ustedes, pero en el año 89 se pone a consideración de la población el plebiscito, el referéndum, perdón, aunque ahí dice plebiscito, pero fue un referéndum que intentaba tirar abajo, digamos, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, llamada popularmente y justamente como la ley de la impunidad. Este, y bueno, famoso, si van a los registros de la época, era el voto verde y el voto amarillo, con una forma, digamos, de difusión, sobre todo, digamos, por el voto verde, el que era dejar sin efecto esa ley, de la cual algunas de las propagandas participaron además compañeras nuestras, compañeras de generación, Luis se ríe, así como con cierto amor, este, Magdalena Beramendi, Carolina Besuievski, bueno, y otras tantas que ya en ese momento eran Daniel Gorriti, bueno, salvo Daniel, las compañeras ya eran recibidas, pero también tenían una participación en la vida, en la cultura de la época. Y traje esto porque fue para, en ese momento, una, como un gran, como un gran choque para la población haber perdido ese referéndum, que después, bueno, se repitió, digamos, a lo largo de los años, en dos ocasiones más, ya ha entrado, incluso ha entrado el siglo, y bueno, lo perdimos y yo creo que dejó en todos nosotros ese gusto amargo. Recuerden además que obviamente esto había sido unos años después del 85, cuando comienza, digamos, comienzan los gobiernos democráticos y con la, digamos, con la ilusión de esa época, fue creo que un mal paso, digamos, para entrar a los 90. Esto era la primera parte de cómo yo pensaba hacer la presentación, pero que después fue tomando todos sus propios ritmos, digamos, y me parecía importante poder ubicarnos, tratar de ubicarnos en esto que podríamos llamar la cultura en los 90s, acá la titulé el cine y el rock, que eran ambas disciplinas o ambos ámbitos de trabajo incipientes con recursos tecnológicos muy primarios, casi como ese pendrive que decía Luis, pero donde se rescataban, yo creo que, de nuevo, una posibilidad de salir del país gris que vivíamos. Entonces, aquí tenemos la película que se llamaba La historia casi verdadera de Pepita la pistolera, que estuvo protagonizada por Margarita Musto, ya una actriz de cine, de teatro, que ahora ya es grande, en ese momento tenía 27 años, y es una película uruguaya que fue filmada o presentada en el año 93 y que fue dirigida por Beatriz Flores Silva, y que estaba basada en la investigación periodística de María Urruzola sobre un caso real que había ocurrido en Montevideo, que era una mujer de mediana edad que fue haciendo robos a mano armada, sobre todo en empresas de crédito y ese tipo de cosas que también eran nacientes en ese momento, y apuntaba, véanla, es muy hasta como graciosa verla porque decís, pa, ¿cuándo fue filmada esta en el 1850? No, todavía no existía el cine así, pero más o menos. Y entonces esta señora robaba a mano armada y apuntaba, digamos con algo, tapado con un trapo, y eso que estaba apuntando era un paraguas, era el mango de un paraguas. Y bueno, hay escenas que son como muy graciosas y con mucho sarcasmo. Y bueno, la señora robaba para poder mantener a su hija mientras que su esposo estaba internado en un psiquiátrico. Todo esto son datos reales, digamos, de esta señora cuyo nombre no aparece, por supuesto. Luego tenemos otra producción de cine en los años 90, en 1994, concretamente, que se estrena en Uruguay, El Dirigible. El Dirigible fue una película muy bizarra, muy bizarra para la época. Había quienes la defendían a muerte y quienes la denostaban a muerte. Que aparecían diferentes actores bastante arraigados en la cultura popular, digamos, como Ricardo Spalter, bueno, una actriz Laura Schneider, que era uruguaya, pero de origen no queda muy claro si francés o alemán. Y ambas películas tuvieron premios a nivel internacional, lo cual era muy gratificante para la época. Y cada película uruguaya que surgía, todo el mundo decía, bueno, ahora está naciendo el cine uruguayo. Y una serie de películas que, eso, ahora sí están naciendo el cine uruguayo. Lo interesante de esta película, además de su contenido, que efectivamente aún hoy es un poco bizarro, tiene como un dejo surrealista, fue coproducida entre cinco países, entre, bueno, el nuestro, Cuba, Francia, creo, e Inglaterra, entre otros, una producción del Channel 4, que es uno de los canales, digamos, ingleses más importantes, no comercial, o no estrictamente comercial. Y cuenta la historia que en un momento apareció un graffiti que rezaba, yo entendí el dirigible, lo cual también era como muy gracioso en un punto. Y además, como que lo firmaba José Feliciano. José Feliciano fue un músico, un cantante, que era ciego. Entonces le daba esa tonalidad como muy simpática, digamos. Y fue producida acá en el Uruguay, justamente por la hermana de quien decíamos con Luis, Mariela Besujewski, que también se dedicaba, digamos, a las artes, una productora que después se fue a vivir a España. Y ese graffiti, en realidad, y se supo mucho tiempo después, los grafitis, como sabemos, son anónimos, lo había hecho un jovencísimo Pablo Stoll. Pablo Stoll fue el director de 25 Watts, por ejemplo. Y que, bueno, en entrevistas posteriores se reía mucho de esa actitud juvenil, pero tenía unos 20 años más o menos. Después, en relación a la música, bueno, la banda no te va a gustar, que voy a ser un chivo sin razón, digamos, porque no voy a ir a verlos. También, 30 años después, se presenta, creo que ahí por la Rambla, donde hacen estas cosas de música, qué sé yo. Pero claro, 30 años después, ¿no? Este, también fue creada oficialmente en el 94, y lo traje básicamente, como también en los casos anteriores, por la participación de una música uruguaya, que es Pamela Retamosa, que tocaba el saxo y hacía algunos coros en esa producción. Este, y ahí en la foto se ve los grandulones, digamos, son los miembros de la banda, y en el primer plano está esta joven Pamela Retamosa. Bueno, estamos hablando, el primer presidente del 85 al 90, fue el doctor Julio María Sanguinetti, 30 años después, ya era un señor grande en su momento, y en este momento ya estaba, el presidente era el doctor Luis Lacalle Pou, famoso, Herrera, perdón, Herrera, perdón, va. 30 años después. 30 años después, Luis Lacalle Pou, perdón. Este, que, bueno, un momento de mucha participación militante de la población en términos generales, así como habíamos empezado esta presentación con el referéndum por la derogación de la ley de la impunidad, se sucedieron una serie de referéndums y plebiscitos, que la diferencia entre el referéndum y el plebiscito, ya que estamos, lo decimos, el referéndum se dirige, digamos, a las leyes en particular, para derogar tal o cual ley, y el plebiscito es para introducir modificaciones en la Constitución. Bueno, entonces era una época muy agitada, en varios niveles, las cooperativas de viviendas Fugban, básicamente, llevaron a cabo toda una acción que tuvo alcance nacional de una importancia muy grande en Montevideo, y el gobierno del señor Lacalle presentó un plebiscito justamente que presentó una enmienda, digamos, constitucional que iba a favor de privatizar. Era la época que se privatizaba, lo mismo que en Argentina, una de las épocas que en Argentina se privatizaba mucho, ¿se acuerdan? Pizza con champán y todo lo demás. Y en este caso, el plebiscito fue triunfante con una mayoría de la población, tipo del 70%, una cosa así. Y fue famosa esa frase que encabeza esto, que dijo en su tono, en ese momento, socarrón, ellos hacen como que trabajo, yo hago como que les pago. También en la época, en los años 90, el movimiento estudiantil, tanto el movimiento estudiantil de secundaria como el movimiento estudiantil universitario, a lo largo de toda la década tuvieron una participación protagónica llevada a cabo por ocupaciones, ocupaciones muy importantes. Creo que no hay nadie de la edad, pero todos, ustedes capaz que también pudieron vivir, claro, en el liceo, en la parte de secundaria, que vivieron las ocupaciones muy gloriosas en su momento. Ahí va. A lo largo de toda la década, pero sí, en particular, en el caso de secundaria, fue básicamente entre el 94 y el 96, 97, por ahí, y el movimiento universitario tuvo, en ese momento se caracterizó por una gran creatividad en sus manifestaciones en las marchas, por ejemplo. Ahí lo que vemos, acá a la izquierda, es la universidad que fue cubierta de negro, con bolsas de nylon, y que, claro, no se aprecia mucho en la foto, pero era espectacular realmente ver ese gran edificio cubierto en dos de sus lados por estos nylons negros, nylones, no sé cómo se dice. Bueno, todo esto para enmarcar historias de vidas, historias de vida múltiples, aquellos que pudieron meterse en esto, recordarán sus propias historias, múltiples, obviamente, ¿no? Entonces, es cuando nace la psicología de las organizaciones y el trabajo, en la Universidad de la República y en la Facultad de Psicología, concretamente, que también en ese mismo año fue aprobada a través del Consejo Directivo Central de la Universidad, el órgano máximo de co-gobierno, que aprueba su creación. ¿Estoy bien el tiempo? Bueno, pasamos entonces al nuevo milenio, ya ahora sí creo que todos habrán vivido algo, o habrán vivido a través de sus compañeros, de sus familias, lo que fue el pasaje del año, el pasaje mismo del año. Yo lo que recuerdo que había fue un alboroto de fuegos artificiales, muy grande, muy llamativo, muy lindo para quien le gustan esas cosas. Y, por un lado, se estaba llevando a cabo lo que se llamó, digamos, la crisis en la Argentina, y que también acá fue la crisis del 2002, que quizás no es el nombre más apropiado, porque las crisis no nacen, digamos, de un año para el otro, sino que eran producto, digamos, de diferentes procesos económicos, sociales. Acá se plantea que el imaginario colectivo de ese año 2002 se centra en el sufrimiento, en la angustia por la falta de trabajo, en los viajes al aeropuerto a despedir a amigos y familiares, en la multiplicación de personas durmiendo en la calle, en la popularización de la pasta base y en la irrupción de una sensación general de violencia social. Si uno le sacara por ahí esto del 2002, tendría como imágenes, escenarios, quizás parecidos a lo que después se volvió a repetir. En esos momentos, digamos, fue interesante una marcha del PIT-CNT, que creo que no se repitió, pero fue una marcha que se hizo hacia Punta del Este, lo cual era también un poco llamativo, digamos. Claro, porque, y no se sabía si tenía mucho apoyo o no, porque además tenía que ser una cosa muy grande para que hiciera un efecto, pero por lo menos ya la enunciación de esa marcha, eso sí fue llamativo. Bueno, corridas bancarias, vaciamiento de los bancos Montevideo y Comercial, entre otros, que también ya habían habido otras experiencias. En este caso fueron los conocidos hermanos Peirano y los Rom, que cada tanto vuelve a aparecer alguno que está pedido por la justicia de Paraguay, y qué sé yo, ¿no? 30 años después, o sea, también, ¿no? Y bueno, pero también, y recuerdo que la Facultad de Psicología tuvo una participación muy importante en las huertas comunitarias, también hubo clubes de trueque, cooperativas de consumo, comedores y ollas populares, o sea, que daba cuenta de realmente una movilización muy importante a nivel de la población, a nivel de los estudiantes y las estudiantes, que bueno, que ayudó, entre otras cosas, a paliar, aunque fuera micropolíticamente hablando, un poco esa situación de sufrimiento y de angustia. Estos son caléndulas de mi casa. Bueno, no lo cambié al final esto. Ya más adelante, mediados de la década del 2010, tomé esta noticia, digamos, una muestra de frenar la arbitrariedad antisindical que, como ahí dice, en enero de 2015, una de las delegadas sindicales del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de Tambos y Afines fue despedida luego de recibir la visita de su madre en el establecimiento Lácteo, donde trabajaba. La madre de esta mujer joven es María Flores, que hoy es presidente de la SUTA. Lo interesante de esto, además que permite traer, digamos, un sindicato básicamente asentado fuera de Montevideo, pero creo que no solamente, creo que hay asentamientos, digamos, en Montevideo, es, 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 me parece que es importante y es como una suerte de, de, de respeto, digamos, a, a estos sindicatos, por supuesto no es el único, hay un montón, muchos conocidos, este, pero visto desde una, desde una visión muy capitalina, capitalina, me parece que tenía que aparecer acá. Trabajo y discriminación, esta es una compañera que también participó de los, de los eventos del año 89, que era eso que quería, que tenía ahí la grabación, que no sé si la podemos pasar, bueno, es muy cortito. ¿Los dos audios? Sí, uno después del otro. Son muy pequeños, pero es interesante. No se escucha nada. No se escucha nada. Voy haciendo la, 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 la traducción, digamos, es una señora en sus casi 50 años que relataba que tenía seis trabajos, empleada doméstica, este, y cuenta un poco la, la, la vida cotidiana que pasaba ella, este, con eso. Eso, levantarse a las cuatro de la mañana, atender al marido, preparar a los hijos para que fueran a la escuela, la, la vida, digamos, de, eh, muchas mujeres de nuestro país, de esa época y de nuestra época. Y ahora la segunda parte. Sí, yo sí, me siento disminada. En parte, sí. Porque, fíjate, por ser mujer, por ser negra, por ser pobre. Esa era la, 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 la partecita que quería traer. No sé si lo escucharon. Este, que me, sí, 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 totalmente. Y además me parece que da pie para las compañeras en lo que van a presentar. Bueno, volviendo a, a la mujer rural, trabajadora rural, lo digo entre comillas, porque ayer me enseñó la compañera Alicia que ella hace una crítica a esa, a esa nominación, trabajadora rural, es como, y estoy tomando sus palabras, no son mías, es como si dijéramos trabajadora urbana. O mujer urbana. Que no quiere decir nada en sí mismo, ¿no? O sea, la, la, la variedad está ahí presente, bueno, pero traje esto porque el 15 de octubre o sea, el mes que viene, la mujer rural hoy en día merece un reconocimiento mucho mayor del que se le está haciendo, se debería hablar de ella en todos los lugares porque realmente es la fuerza que mueve al país. Las trabajadoras rurales son una fuerza viva, tanto en el tambo como en la naranja, como en muchos otros rubros, porque cada día han ganado más espacio. Bueno, esto es una de las partes, una de las líneas, digamos, que no estaba prevista, pero que también me pareció interesante poder compartir las mujeres en las calles, ahí, disculpen, volvemos a a la ciudad, pero pero bueno, y que hacen referencia obviamente a las luchas, al trabajo, al trabajo productivo y reproductivo, esa frase que la habrán visto por ahí o en figuras, eso que llaman amor, es trabajo no pago, ¿no? En relación al trabajo que hacemos muchas mujeres en la casa, esto como planteaba la compañera, y bueno, es ilustrativo, digamos. Y el otro, bueno, en pleno auge de las manifestaciones feministas de 2015 en adelante, tocan a una, tocan a todas y creo que una de las compañeras que está levantando el cartel creo que es la compañera Alicia Migliaro. ¿Sos, no? Le da cosa, le da cosa, pero bueno, es así. Otras, otras luchas de las mujeres en el, en el, y que muestra, digamos, las condiciones de vida de las mujeres, a la izquierda un afiche que reza que la justicia no sea injusta, no a la separación de madres presas de sus hijos, no a la pérdida de la institución El Molino, que refiere a la cárcel que existía en ese momento en el Molino, en el Paso Molino, eran mujeres que estaban con sus hijas e hijos presos y esa, esa cárcel decidió cerrar sus puertas este, y que, digamos, dentro del panorama triste de lo que son las cárceles en nuestro país, era una cárcel que por lo menos estaba enclavada en un barrio que compañeras acá de la facultad hicieron trabajos de extensión, trabajando con los vecinos, intercambiando los vecinos con las compañeras que estaban presas, este, y bueno, se resolvió pasarlas a la actual unidad número 5 y unidad número 9, que son las cárceles, es la cárcel, bueno, las cárceles, porque son dos organizaciones independientes en el mismo edificio, pero que no tienen comunicación, salvo a través de las personas que trabajan allí. Cambiando totalmente el panorama, era esta cárcel, la unidad número 5 y la unidad número 9, fue el viejo, el viejo hospital Musto, un hospital psiquiátrico que, este, en su momento, los años 80, por ahí, sustituye, digamos, o pretende sustituir el flujo de personas, de pacientes del Vilar de Bo, y que finalmente, incluso con la anuencia de la sociedad de psiquiatría del Uruguay de ese momento, resuelve cerrar sus puertas porque, porque los pacientes y las pacientes se tiraban para abajo y se mataban, eran, eran grandes como planchas así, este, de vidrio y, bueno, frente a tanta muerte, cerraron y eso es una de las manifestaciones de 8 de marzo 2017, 2018, por ahí. Siguen las mujeres en las calles, seguimos las mujeres en las calles, no estamos todas, faltan las presas de un movimiento pequeño, movimiento de personas, este, que apoyaban a las personas privadas de libertad y la foto de la derecha es una de las vigilias que se hizo por Luisa Cuesta. un capítulo de mujeres universitarias, la primera, la de la izquierda acá totalmente, es el Tiempo Quieto, que se llama Mujeres Privadas de Libertad en el Uruguay, donde justamente participó, una de las participantes era esta compañera que les decía al principio, y luego, y las mujeres donde están, donde participó este, protagónicamente Alicia Migliario, seguramente va a traer algo de eso, y nuestra compañera Noelia Correa en una, este, conferencia magistral de cierre y acto protocolario de clausura que se llamó Afectaciones en el trabajo universitario en el actual contexto, aportes desde una perspectiva feminista. ¿Vieron qué? Yo les doy, les estoy dando pie, ¿no? O sea, creo que mi presentación era solamente para darles pie a ellos. Bueno, trabajadoras, trabajadoras, trabajadoras durante el COVID, ya sabemos, bueno, los sufrimientos múltiples y reorganizaciones del trabajo que se dieron durante la pandemia y posteriormente, y finalmente, bueno, una foto de las, básicamente, las trabajadoras de la Facultad de Psicología, las trabajadoras docentes, las funcionarias no docentes, becarias, bueno, es una linda foto esa. Mujeres en la Memoria de la Psicología es una, ¿cómo se dice? Un documento, digamos, que saca la propia Facultad de Psicología que dice, la Facultad reconoce a las mujeres que fueron pilares en el campo de la Psicología, desde quienes sacudieron las bases sobre la sexualidad hasta las que desafiaron las normas sociales con sus ideas, todas ellas dejaron su marca. Asignar sus nombres a salones y espacio de la Facultad es un paso para corregir el injusto olvido del papel de las mujeres en la construcción de la Psicología Universitaria como ciencia independiente y como profesión. Además, se rescatan voces silenciadas como las de aquellas mujeres protagonistas en la resistencia a la última dictadura cívico-militar. Este movimiento no solo celebra los 30 años de la Facultad, sino que también aporta a reparar una deuda histórica y reconoce las diferentes formas en que las mujeres moldearon su historia. Esto fue cuando se oficializa, digamos, se institucionaliza el cambio de nombre de los salones, como estamos ahora en el del Miragustini, un evento muy bien que se haya oficializado, pero que había empezado unos meses antes, quizás un año antes, por grupos de mujeres feministas, estudiantes y docentes. Y bueno, está. cerrarla y está. Bueno, muchas gracias. 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 Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias. Poco difícil seguir después Mariana con tanta vida y compartida y tanto afecto ante Mariana acá presente. Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Bueno, yo me presento, soy Alicia Miglera González, soy integrante del POT, aunque desde hace poco no más docente de planta de esta facultad, soy docente del programa integral metropolitano de la Universidad de la República, defendiendo un poco la idea de que somos docentes universitarios, no importa en qué servicio estemos, y la posibilidad también de seguir participando y generando vínculos con la facultad. Soy psicóloga de formación, soy magíster en psicología social y estoy terminando un doctorado, una tesis que voy a entregar a fines de octubre, lo digo así porque así lo vamos reafirmando, estamos en eso, todo el mundo es testigo en cada vez que lo digo, tenemos fiestas a ser, así que bueno, también, una alegría estar acá compartiendo los 30 años del POT, vamos a estar también después en otra mesa, una alegría en particular estar con Mariana y con Noelia que además de compartir el POT nos une una amistad muy grande y bueno, también muy sensibilizada por la presentación de Mariana, en mi caso compartirles esta que traje, disculpen, capaz que no es todo prolijo pero como les dije estoy terminando la tesis entonces como que pasa cosa, todo se justifica. Bueno, traje para compartirles lo que se llama Psicología, Organizaciones, Trabajos y Feminismos en la Realidad, arranco con esa imagen que corría el año 2008, poco después de perder el plebiscito del sí, del 2008, de recuperarnos un poco de ese bajón, yo ahí estaba, esa foto es tomada, la tomé yo en Santiago del Estero en un encuentro del Movimiento Campesino del Mocase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en una escuela de formación campesina en la que pude participar, que además es que me gusta mucho, fue la primera vez en ese año 2008 que yo me encontré que una actividad de formación, en ese caso era para una formación de base, donde se planteaba el tema género, y con una técnica muy muy sencilla que fue que en un momento en una escuela de formación de cuatro o cinco días iban las familias de varios sectores internecientes del Mocase en Santiago del Estero, donde incluso teníamos tareas compartidas, incluso el cuidado de niños y niñas era parte de una de las tareas, todos teníamos que hacer, teníamos grupos de organización, muy método de organización de base, incluso eso, el cuidado de niños y niñas, y fue la primera vez que yo me vi que en un momento hay una actividad en la que nos dividían varones, mujeres, sus grupos, y algo sumamente sencillo que nos entregaron una hoja con un dibujo como un reloj, y cada quien tenía que poner las casillas, las horas del día, después entre el grupo que éramos solo mujeres, colectivizábamos, varones colectivizaban, y bueno, esa, sí, se ríen, ya saben qué pasó, esa sencilla, algo tan sencillo como ver cómo se expresaban después los varones cuando empezaban, bueno, me levanto, voy a la chacra, vuelvo, paso por no sé dónde, y las actividades de las mujeres eran, me levanté a las cuatro de la mañana, fui, le di a comer a los bichos, volví, llevo alguna idea a la escuela, pasé por el en la policlínica, fui a cuidar a mi hermana que está enferma, volví, fui a la chacra también, o sea, había todo un trasiego, ¿no?, de horas del día, pero bueno, se los traje también para centrarles un poco. Yo les traía también para un poco un recorrido, acá algunas compañeras y compañeros del POT, o sea, habían escuchado hablar de esto y les he cansado un poco con las ruralidades, pero la idea está de pensar la psicología y las ruralidades desde el trabajo, en mi caso yo me vinculé siendo estudiante de psicología desde la militancia estudiantil, desde la militancia en extensión al ámbito rural, no es un ámbito muy propio de la psicología, aunque no soy la única, habemos más gente, ¿no?, que nos vinculamos a la psicología y las ruralidades, y también una vez que egresé trabajé bastante como técnica extensionista del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Técnica Social, y bueno, mis primeros trabajos también como docente, no exactamente más temáticos, antes había sido becaria, pero como docente de la universidad tuvieron que ver con el acompañamiento a experiencias colectivas, sobre todo de adjudicación de tierras del Instituto Nacional de Colonización, es decir, se adjudicaban fracciones de tierras, pero ya no a una familia, sino a un grupo de colonos y colonas, y algunas otras experiencias también colectivas, y eso a mí me llevó, ya que yo venía como intentando pensar las ruralidades, me llevó como a que cobrara cada vez más fuerza una preocupación que yo tenía que era entender el trabajo, ¿no?, y darle como más importancia a algo que yo sentía que mi formación en psicología había quedado bastante relegado, que era entender qué era el trabajo y cómo el trabajo de alguna manera, cómo explicábamos esa diagramación tan grande que tiene en nuestra vida el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a acercarme finalmente y mucho más a la psicología de las organizaciones del trabajo, porque como bien saben acá algunos compañeros, yo no cursé psicología laboral, fui docente, pero no cursé psicología laboral, se podía elegir, en ese entonces yo elegí la práctica que más te acercaba a lo rural, que era una práctica en educación que era en un jardín de infantes rural, tuve que elegir este trabajo y las ruralidades, pero bueno, ahí en realidad, como les decía, bueno, un estudio más sistemático, más serio, más, que a mí me permitiera entender cómo se jugaba esto, ¿no? Y ahí, bueno, de los estudios sociales del trabajo y en particular de la psicología de las organizaciones y el trabajo, fue como cuajando esto entender la producción de subjetividad en relación al trabajo y las ruralidades como un amplio espectro, ¿no? Entender que la ruralidad no era solo eso que pasa por fuera de lo urbano, que a veces tenemos la idea de que la ruralidad es lo que pasa por fuera de lo urbano y si pensamos en ruralidad pensamos en, generalmente, en una casita en el campo con una vaquita y la chacra y eso es una idea muy bucólica de la ruralidad, no es que no exista, pero no es lo más, es muy minoritario y cada vez más, pero además también, bueno, pensar cómo se juegan también esos procesos de producción de subjetividad, qué problemáticas psicosociales emergen en la ruralidad y sobre todo, qué abordajes metodológicos, sobre todo no, conjuntamente con esto, qué abordajes metodológicos traía la psicología para las ruralidades. Yo me encontraba, por ejemplo, con una gran, se los comparto porque fue con cosas que fui pensando con los años, con una gran extensión del trabajo como de coordinación de grupos desde una, desde la técnica operativa de grupos como la única manera de trabajar con grupos. Entonces, bueno, qué pasa cuando en realidad hay otra forma de trabajar en lo grupal o qué pasa, cuando empezamos a pensar que también para trabajar en las ruralidades y para trabajar desde los aspectos sociales en las ruralidades es importante comprender la dimensión del trabajo. No sé si me van siguiendo por acá o ya. Bueno, eso me llevó, como les decía, prácticas extensionistas y intervención entre el 2007 y el 2015 y mi tesis de maestría que en realidad que yo trabajé con los aspectos psicosociales y los pescadores artesanales que también son trabajadores rurales aunque solemos olvidarnos que Uruguay también tiene pesca artesanal. Para comentarles un poquitito más sobre el trabajo de las ruralidades traje una mirada como muy clásica desde los estudios sociales agrarios que es esta idea de ubicar tres grandes grupos para explicar el trabajo de la ruralidad como tres grandes grupos sociales. Los empresarios rurales La producción familiar o sea la familia productora familiar es decir cuando la unidad doméstica y la unidad productiva conviven y es esa misma familia que tiene lazos de parentesco entre sí pero que además lleva adelante la producción familiar y por último los asalariados y asalariadas rurales permanentes o zafrales permanentes cuando hay un contrato ¿no? este de contrato permanente y la zafralidad tiene que ver con la estacionalidad por ejemplo a veces para la cosecha o para no sé de la esquila o para la tala de la caña de azúcar etcétera que pueden tener un vínculo también más o menos precario con las organizaciones y se los puede contratar solo para eso y después que queda no sé por ejemplo lo que pasa con la cosecha la mayoría en realidad de las cosecheros se contratan en esa modalidad el contrato es por el tiempo de la cosecha y después no hay vínculo laboral ¿no? lo cual configura también todas estrategias de vida bien particulares ahora esa mirada clásica se empieza como a resquebrajar y justo viene muy muy a colación lo que estoy mirando la hora pero qué pasa lo que traía Mariana de todo este raconto de los últimos 30 años porque en estos últimos 30 años en Uruguay y en la región atravesó por unos procesos está atravesando por un proceso de profunda transformación en la cuestión agraria profunda profunda ¿no? sobre todo ya que vos trajiste a la calle Herrera en el gobierno de la calle Herrera por ejemplo es donde se promueve la ley forestal la ley forestal que después va a abrir las puertas por ejemplo a las plantas de celuloso ¿no? a Bodnia a UPM etcétera y por ejemplo no sé si alguno es de de Rivera o por ahí ¿alguno suele agarrar ruta 5 hacia arriba? ¿no? bueno yo también pero por ejemplo a mí me ruta me llamó la atención estuve como varios años entre el 2008 y volví 2010 o sea casi 10 años sin ir a Rivera no lo podía creer la última vez que fui que fue de 2021 porque parece una ruta brasilera eran colas y colas de camiones ¿no? hasta la la estética no sé cómo decirlo ¿no? las grandes estaciones de servicio con el parque enorme de camiones o sea hay una transformación y esas transformaciones productivas son transformaciones sociales también y son transformaciones psicosociales también entonces esta profunda transformación que tiene que ver primero con la revolución verde después tiene que ver con el agronegocio y la agroindustria ¿no? como patrones de desarrollo rural ¿no? la soja la forestación este bueno la exportación esto no más agroindustrial por ejemplo de productos como los cítricos ¿no? la lechería las grandes cadenas de valor que empiezan a estructurar cada vez más eso producen cambios en la tenencia de la tierra la tierra empieza se empuja al precio de la tierra la tierra es cada vez más cara pasa a estar cada vez más en manos de sociedades anónimas ¿no? eso hace que esa pequeña producción esa producción familiar pequeña mediana etcétera empieza a haber un conflicto ¿no? entonces empieza a ser desplazada y ha habido una gran eso capaz que lo han escuchado ¿no? una pérdida permanente de predios familiares hay también un conflicto entre la burguesía o el empresario más nacional y el transnacional produce cambios en la población rural y también produce profundos cambios en el trabajo ¿qué pasa? y se los voy a hacer así muy groseramente baja enormemente la modalidad de producción más en términos de producción agropecuaria familiar y aumenta el aceleramiento rural aumenta la mano de obra en relación de empleo ¿no? permanente safral en distintas condiciones etcétera con cosas que ya les comentaré pero eso es un gran cambio hay si alguna o alguno está curioso de estas cosas curiosa les recomiendo seguir los informes del observatorio de la cuestión agraria del Uruguay observatorio de la Universidad de la República donde hay varios servicios facultades involucradas y ese observatorio produce un informe por año además están todos colgados en la página y hay desde el 2020 en adelante son estudios bastante y hay además algunos hay unos sobre ambiente hay otros sobre organizaciones hay algunos específicos y en particular también el libro este sobre el cambio agrario que salió en el 2023 o 22 ahora me estoy olvidando no me acuerdo bien que fue un grupo interdisciplinario de los del espacio interdisciplinario donde también confluimos varios investigadores investigadoras pensionistas vinculados a ruralidades nada dos sugerencias si alguna queda curiosa estas cosas trabajo ruralidad y feminismos ¿qué pasó? bueno acá les traje algunas cuestiones que he ido transitando y que fueron generando ese viraje a mí me pasó que cuando empiezo mi proceso también de politización feminista empiezo a poder ponerle palabras a algunas cuestiones que a mí me generaban inquietudes pero que a veces no tenía como el marco para poder realmente hacirlas un quiebre que yo siempre lo ubico así bastante grande tenía que ver a veces con mucha incomodidad cuando yo hacía trabajos de campo en esto de bueno el que sabe cuando ibas a trabajar con alguna familia siempre me parecía el varón como el que sabía de la producción y bueno preguntarle a fulano y vos empezabas a preguntarle a fulano y resulta que fulana mengana esas mujeres que estaban atrás como de a poco empezaban a hablar y sabían un montón pero nunca eran reconocidas como tal a veces ni ellas mismas se reconocían en ese lugar me pasó también con mi tesis de maestría esto de bueno no acá no hay mujeres pescadoras y yo haciendo trabajo de campo vi mujeres pescar vi mujeres entrar al agua pero no hay no había era como una contradicción no o sea no había ese espacio para que pudieran emerger y ciertas incomodidades que a mí también se me generaban en el trabajo de campo y bueno las distintas experiencias bueno y en particular ahí durante el año entre el 2017 y el 2023 conformamos un grupo de investigación acción sobre desigualdades en el medio rural con agronomía ciencias sociales y bueno yo de psicología con el que tuvimos una producción bastante intensa ¿no? tres proyectos de investigación proyecto de extensión proyecto de fortalecimiento interdisciplinario un curso de posgrado varios artículos científicos y un libro etcétera donde trabajamos específicamente sobre una premisa que nos acercó una asalariada rural que fue aumentado un montón los asalariados y asalariadas rurales aumentaron las mujeres en el trabajo rural ¿cuál empieza a ser una novedad? las mujeres en el trabajo asalariado rural que no trabajaran antes pero empiezan a aparecer como mano de obra formalmente contratada ¿qué pasa que no participan las mujeres en los sindicatos rurales? ahí nos abrió un mundo de sensaciones con lo cual trabajamos durante bastante tiempo en qué pasaban los sindicatos rurales ¿no? y sobre todo qué pasaba en las mujeres en el trabajo rural ¿dónde estaban? porque no es solamente decir están o no están bueno pero ¿están en qué puestos? y lo que nosotros básicamente encontramos es que están en los puestos más precarizados que en esa tensión ¿no? de cuando se empieza a abrir ese mundo de trabajo rural empieza a haber una producción de puestos precarios y en esos puestos es donde entran las mujeres con una descalificación del trabajo y en condiciones laborales bastante desiguales y donde también se empiezan a producir otras cosas bueno por otro lado mi tesis doctoral que es la que voy a terminar en octubre que tiene más que ver con mi beta de trabajo con ecofeminismos y agroecología yo trabajo fuerte muy fuerte es una línea de trabajo fuerte en los ecofeminismos y el trabajo en la producción agroecológica es decir la producción sin agrotóxicos ¿no? y en otros canales digamos la producción de alimento con un sentido más político y social con un trabajo de campo extendido entre el 2018 y diciembre del 21 y que recién estoy terminando con un vínculo previo y posterior con las organizaciones ahí puse la organización porque fue fuerte la organización con la que yo trabajo es la red de agroecología del Uruguay pero en general con las organizaciones de la agroecología ahí hay también una investigación feminista y militante yo no soy parte de las organizaciones pero estoy muy involucrada y tengo un vínculo eso de cercanía ¿no? que es bueno decirlo también para saber de dónde uno está parada cuando hace las cosas después también a partir del 2020 se va a trabajar a partir de un proyecto de extensión empezamos a trabajar con mujeres yulleras con productoras y cosechadoras de plantas medicinales también otro mundo nuevo que se me abrió inclusive para la agroecología esa foto que está ahí es de una yullera de La Valleja una actividad que estamos haciendo actualmente donde yo trabajo tenemos también estamos desarrollando un espacio taller en producción medicinales y bueno y varias formaciones capacitaciones yo todo esto se los traje para contarles un poco desde dónde estoy pensando y desde dónde es que se empieza como a tejer esto de feminismos y realidades ¿no? de este de dónde no sé de dónde empiezan a surgir algunas ideas ¿no? y en concreto acá vi que nos pisamos bastante con Noe y no es casualidad en nuestras presentaciones y digo que no es casualidad porque porque bueno pensamos mucho juntas con Noe y con Mariana y hemos tejido así sentidos para comprendernos en algunas cosas ¿no? y la idea era traerles tres aspectos y comentarles un poco de dónde vienen esta idea de más allá del concepto de trabajo es que los feminismos y la teoría feminista de alguna manera ensanchan la categoría del trabajo este planteo que hacen fuerte que traen fuerte los feminismos de los estudios sociales del trabajo en general han mirado el trabajo específico solamente en la esfera productiva es decir en lo que produce ¿no? lo que produce valor lo que produce un bien un servicio que se intercambia después ¿no? y que tiene una remuneración y que es valorado también socialmente hay una relación con el trabajo reproductivo es decir con cómo se reproducen los y las sujetas cómo reproducimos nuestra vida ¿no? cómo cuidamos de nuestros hijos e hijas de las personas que dependen de nosotras de nosotras mismas con nuestro tiempo de descanso alimentación etcétera y los feminismos traen esta relación entre trabajo productivo y reproductivo y en particular una la idea esta de circuito amplio de trabajo que trae Cristina Carrasco Bengoa es una economista feminista que trae esta idea que no podemos mirar el trabajo sin mirarlo como en un continuo como en un circuito ¿no? entre voy a usar un esquema muy clásico el trabajo por ejemplo fuera de casa no sé en una fábrica y el momento en el que uno regresa a su casa y en esa casa pasan cosas ¿no? y a su vez esas cosas hacen que uno al otro día pueda volver a su trabajo entonces ese circuito dinámicamente integrado llevado a distintas organizaciones del trabajo hace que realmente sea como un sacudón para pensar el trabajo y en las ruralidades en particular en la producción agropecuaria familiar pensar que hay un montón de tareas que son trabajo ¿no? que el trabajo no es solamente lo que se va a hacer a la chacra o lo que se va a hacer aunque estén en el mismo predio no solamente el trabajo productivo sino que hay un montón de tareas reproductivas que suponen ese trabajo productivo en marcha el femismo realmente permite ahí una comprensión como mucho más más sonda y más densa de cómo circula el trabajo ¿no? en particular ahí una anécdota hace unos años tantos años mi primer trabajo fue estábamos trabajando con un grupo de productoras un grupo de mujeres que estaban formando en Fraile Muerto una cooperativa de tejedoras entonces estábamos trabajando ahí con querido compañero que estábamos intentando hacer pasar ellas estaban en un proceso asociativo ¿no? entonces estaban intentando cooperativizarse la pregunta es bueno un tallercito clásico a ver cómo le ponemos cómo hacemos costos de lo que estaban haciendo entonces fulana eran todas mujeres grandes ¿no? todas con tareas de cuidado de hijos e hijas en particular una que muy grande eran más grandes de todas de edad mediana digamos esta era bastante más veterana pero que se hacía cargo de una nieta era la que se encargaba de lavar la lana le traía la lana virgen muy sucia y había que lavarla esa es su tarea dentro de la cooperativa cada una tenía un rol entonces había que ponerle ¿cuánto tiempo demorás? le pregunta este compañero en lavar una bolsa de lana ¡pá! no sé ¿tiempo? bueno pero un día no sé y no sé no sé no la sacábamos del no sé hasta que en un momento dice lo que pasa es que yo me despierto de mañana pongo a lavar la lana llevo a fulana a la escuela vuelvo no sé qué preparo tal cosa cambio el agua de la lana claro vuelvo a ponerla hago no sé qué me voy a estar acá vuelvo le cambio de nuevo el agua de la lana era imposible separar esa tarea como de la cotidianidad en la que ella lo traía ¿no? de ese continuo entre trabajo productivo y reproductivo entonces a mí esas cosas me hicieron pensar que otros marcos para pensar cómo circula el trabajo en esa cotidianidad eran posibles y sobre todo eran necesarios después bueno por último esto de la amplificación del trabajo de cuidados en las ruralidades no sé si están cercanos cercanas a las ruralidades pero realmente hay tareas de cuidado que en ámbito y esto tiene que ver no solamente con la ruralidad también tiene que ser obviamente una cuestión de clase ¿no? pero en ámbitos rurales realmente hacer tareas que pueden parecer muy sencillas en la urbanidad como ir a buscar a los chiquilines a la escuela pueden demorar y sobre todo si no hay acceso a vehículo propio ¿no? y con la caminería en mal estado pueden demorar mucho y pueden implicar muchísima tarea ¿no? yo he visto mujeres a lo largo de los años realmente hacer gestiones para ir a buscar medicamentos que poco más que es como si fuera una excursión de dos días para poder ir a buscar medicamentos entonces hay toda una gestión una amplificación de ese trabajo de cuidados que es necesario tener en cuenta incluso cuando trabajamos con estos grupos de mujeres después esta idea ¿estoy bien? un poquito de pasada esta idea que yo la tomo de una compañera Sabrina Logiovine que ella plantea esta dificultad en esto de más allá del concepto de trabajo de producto de las mediaciones patriarcales y los modos de organización de la familia de las mujeres rurales en esta conceptualización a veces como de poder despegarse ese todo doméstico ¿no? entonces hay una idea de bueno las mujeres están en la dicotomía ¿no? productivo-reproductivo la mujer está en el ámbito doméstico y ese todo doméstico donde también circula lo productivo bueno, pero es el todo doméstico lo mismo que a mí me pasa en mi tesis de doctorado donde encuentro también ese todo agroecológico que hace que muchas veces las mujeres tengan dificultades para expresar voces propias o incluso disidencias o algunos conflictos porque es romper con ese todo donde están comijadas y lo mismo con el todo organizacional ¿no? todo el todo de la organización ahí nomás para comentarles esa foto tiene que ver con el trabajo de campo de mi tesis doctoral y es un trabajo de línea de tiempo que hicieron las mujeres en la red de agroecología desde su propia ellas querían hacer una historia de las mujeres no de las mujeres en la organización sino contar la historia de la organización a través de la mirada de las mujeres entonces un trabajo que terminó siendo eso que parece eran como cinco papelógrafos pegados y es como casi ¿no? difícil de ver qué pasó ahí adentro que eran un montón de recuerdos fotos anécdotas y cómo también en la manera que tenían las mujeres que tienen las mujeres de contar esa historia es mucho más arborescente mucho más ensanchada no están centradas en hechos concretos ¿no? bueno me estoy yendo por las ramas voy a pasar no sé qué pasó no quedan dos más esta bueno muy brevemente esta otra idea también para mí muy potente de los feminismos que es esto de que la mirada feminista permite heterogenizar a las personas que trabajan y a su vez de velar lo invisibilizado ¿no? los feminismos van a traer o la perspectiva feminista nos trae fuertemente esta idea de el trabajador no es uno uno solo y no tiene un solo cuerpo ¿no? y esto ahí también para traerle como dos ejemplos por un lado todo el tema más de trabajo con las salariadas rurales como las sujetas olvidadas de la tierra ¿no? lo no visualizado del trabajo lo rural y a su vez no visualizado las mujeres en las ruralidades ¿qué particularidades se enfrentan las mujeres en el trabajo salariado rural? y ahí bueno la cartilla esta que hicimos que creo que ahí no sé si se nota en la imagen que fue hecho por una compañía ilustradora pero refleja bien eso de bueno una mujer tambera entrando al tambo con toda la carga del trabajo doméstico a sus espaldas ¿no? y esto en realidad es otra cosa que nosotros encontramos bastante muchas veces las desigualdades en relación al trabajo desde una perspectiva feminista no las podemos explicar solamente por lo que pasa dentro del espacio de trabajo hay que poder mirar que esas mujeres llegan a ese espacio de trabajo y se van de ese espacio de trabajo con un montón de otras desigualdades sobre sus espaldas ¿no? esto de bueno la esposa de lo que les comentaba un poco más al principio eso que a mí me ha generado como incomodidad de las mujeres que siempre aparecen referenciadas a un varón ¿no? en esto del invisibilizado dónde están siempre son significadas como la esposa de la mujer de y por último hay un debate más conceptual entre los estudios la perspectiva feminista y algunos estudios de género incluso más incipientes que es esta cuestión de de no adscribir a la idea de trabajar a las mujeres como una cuestión no somos las desigualdades de género las mujeres no somos una particularidad hay una autora mexicana Sara María Lara Flores que fue pionera en los estudios de asalariadas rurales en América Latina que ella decía bueno no estudiemos a las mujeres asalariadas como lo particular dentro de lo general ¿no? tenemos que comprender cómo se da en esa organización del trabajo tenemos que comprender qué determinantes sociohistóricos estructurales económicos atraviesan ese mundo del trabajo para comprender después qué pasa específicamente con las mujeres pero no porque sea una realidad aparte porque esa misma trama es la que nos compone esa misma trama de desigualdades es la que nos compone cuando yo les digo las mujeres en empleo asalariado rural aparecen generalmente en los puestos más precarios en las tareas más descalificadas tiene que ver con otro montón de desigualdades que podemos pensarlo esto también algo que he aprendido a darle mucho más densidad con NOE que es la implicación de opresiones podemos pensarlo desde ahí pero no porque las mujeres sean una particularidad sino porque estamos atravesadas desde un mismo patrón de opresión y que genera esa necesidad pero esto también es un llamado a cómo las miramos esta palabra no tengamos un estudio hecho y añadamos mujeres y mezclemos a ver qué nos da sino implica realmente rever toda nuestra posición respecto a cómo estamos mirando en este caso el trabajo asalariado rural o la producción agropecuaria familiar para que puedan emerger las mujeres con particularidades a ser consideradas bueno y por último un mundo de hombres y un cuerpo de mujeres la epistemología y metodología feminista ahí tuve un error de tipeo permite situar así de simple esto actores como Harding Haraway etcétera han traído bastante esto del pensamiento situado y el empezar a trabajar en feminismos y ruralidades en trabajo es toda esta inclusión de métodos y sobre todo el cuestionamiento epistemológico feminista yo creo que permite mirar algo o con mucho más agudeza algo de bueno el mundo rural el espacio agropecuario es un espacio evidentemente masculinizado en esto de las dicotomías urbano-rurales porque es un espacio significado más que nada de lo productivo que es el costado esto lo hace bastante Diana Mafía hace como unas cajas como un juego de espejos de lo dicotomizado lo dicotomizado donde está lo masculino y lo femenino en cada uno de los lados entre lo urbano y lo rural bueno lo rural aparece como más masculinizado lo rural en la producción aparece más masculinizado mientras que en la producción en la reproducción el trabajo doméstico es lo feminizado dentro de la producción a su vez hay producciones más masculinizadas que otras generalmente las que tienen que ver con producción animal están más masculinizadas que las que tienen que ver con el trabajo de producción de alimentos a pequeña escala y así sucesivamente podría ir por varios varios ejemplos pero de alguna manera ver como esto también en determinado hay cuerpos de mujeres que van produciendo otras cosas esto de las desigualdades y violencias como constante es algo que me lo hizo pensar una participante de un taller que una vez dijo que loco porque siempre terminamos hablando de violencia las mujeres y es algo que yo se los traigo porque también a lo largo de los años y trabajando bastante con grupos no solo de mujeres pero cuando hay grupalidades de mujeres es muy frecuente que aparezcan cuando las mujeres empiezan a hablar que aparezca la violencia que los espacios de mujeres o los grupos de mujeres tengan que de alguna manera lidiar con las desigualdades pero en particular con la violencia con la violencia machista patriarcal sobre nuestros cuerpos con la violencia sexual con estos modos también de domesticar o de generar formas de ser y estar para las mujeres y la verdad que eso es algo que yo me animo a decir que es como una constante que no siempre es el foco de intervención pero muchas veces rodea la intervención porque hay algún caso de violencia que empieza a aparecer porque hay alguna situación particular porque la propia intervención genera algo ahí ¿no? Bueno esto de los límites y alcances de la investigación extensionista en la ruralidad también tiene que ver con algo que a lo largo del tiempo yo he ido reflexionando con otras compañeras también bueno que implica también ser una investigadora extensionista en las ruralidades esto yo le decía bueno ámbitos masculinizados que implica también ir bueno eso tiene límites y tiene potencialidades y creo que está bueno poder también hacer un ejercicio de análisis ¿no? de construcción que es algo que creo que a la hora de conformar equipos de trabajo hay que tenerlo bastante claro porque también permite así como en algunos casos permite una apertura para que emerjan algunos contenidos ¿no? más fuertemente en otros genera algunos efectos de clausura porque bueno no es lo mismo en esto que les decía de cómo se juegan los mandatos y los roles de género expresarse adelante de una mujer que de un varón básicamente con esto lo que quiero decir es que cuando vamos a territorio cuando estamos trabajando somos también miradas ¿no? y somos también clasificadas por más que yo no una se quiera correr de cierto tipo de género el que un ejemplo clásico sucede y ahora lo estoy viviendo mucho más en relación a la maternidad él bueno ¿dónde dejaste a tus hijos para venirte hasta acá? ¿no? que no tenés marido ¿qué pasó? ¿no? esa pregunta esa curiosidad por la vida de una y dónde estás o bueno también eso cómo sos vista y último y con esto cierro una querida amiga mexicana del Mitaña Cruz ella siempre plantea en su trabajo que es necesario o que es posible trabajar hacia un horizonte donde resignemos términos y no contenidos los feminismos ¿no? son una adscripción que aún hasta el día de hoy siguen estando muy pegadas al ámbito urbano y para muchas mujeres en las ruralidades hablar de feminismo es sumamente incómodo y genera problemas a veces con las propias organizaciones obviamente que hay mujeres que se definen feministas en la ruralidad por supuesto que hay por supuesto que lo hay pero muchas veces es necesario o las propias mujeres terminan encontrando categorías mediadoras incluso a mí me pasó en mi tesis de doctorado que los ecofeminismos aparecen como una categoría mediadora para poder no dejar de ser no dejar de ser lo que son y poder empezar a hablar de otras cosas entonces sí es verdad a veces hay que resignar el término y hay que hablar en a veces te dicen no feminismo no pongas porque esto no te lo llevan si ponemos esto en la fomento no te llevan feminismo no 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 acá sacalo o se asusta no vamos a tener más problemas ¿no? y es interesante advertir qué hacemos con eso antes de pensar si está bien o está mal qué hacemos con eso y a mí esta deriva de poder pensar ¿no? de que además después los feminismos campesinos populares lo retoman lo piensan de poder trabajar este eso pensando cómo nos sostenemos en algunos contenidos ¿no? en algunos preceptos y cómo los abordamos en relación a distintos lugares me parece sumamente valioso y esa imagen es de un taller en Rivera justamente mira que les traje Rivera en Rivera donde una se encuentra esas cosas fantásticas como que una mujer nos dice en el momento estamos vamos caminando todas no 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 yo para relajarme lo que preciso es abrazar un árbol se pone para atrás y se queda abrazado un árbol algo que capaz que una de ustedes lo han escuchado como una práctica bastante new age o bastante ¿no? que parece muy bueno ahí teníamos una mujer que tenía como una práctica de su infancia que ella para relajarse cuando estaba en un espacio lo que pensaba era hacer un árbol entonces bueno nada les traje esa también imagen como para comentarles un poco de las cosas particulares que una se encuentra en el campo bueno muchas gracias bueno qué momento no quédate acá sí sí tranquila nomás sí bien bueno qué mesa qué lindo compartir acá con ustedes dos en particular y con quienes nos están acompañando y la idea es poder compartirles algunas de las líneas de trabajo ir dialogando también con algunos de los planteos que realizaron tanto Alicia como Mariana que sí además tiene mucho que ver con lo que hemos estado desarrollando desde el programa y conecté mucho por ejemplo con lo que mostrabas en el cine hubo una época que teníamos se acuerdan cine foro o sea entonces en función de determinada película se pasaba la película y después se hacía un análisis una discusión y que era bien interesante y me acordé cuando mostraste enseguida de eso y en esa época o sea incluso aún éramos aria o sea ya hace unos años pero bueno tal vez haya que retomar alguna de esas acciones también que son más que interesantes muchas veces el cine tiene esto el cine y la literatura y otras acciones en general de poder ser un fin y un medio también para poder hacer espejo para poder analizar para poder mirar también desde otras perspectivas y tenemos un montón de producciones que son sumamente potentes para eso la idea es como les decía ir dialogando en particular con tres experiencias y en función de esas tres experiencias poder bueno plantear algunos aspectos a nivel del método de la genealogía feminista en el marco de la metodología feminista que ahí les voy a compartir brevemente lo que fue una experiencia o una práctica POT una práctica cuando decimos POT es psicología de las organizaciones y el trabajo que fue una práctica que realizamos en el 22 después para problematizar el eje trabajo productivo y reproductivo la idea es compartirles algunas ideas en relación a una investigación que estamos desarrollando con NITEP ni TEP es ni todo está perdido un colectivo de personas en situación de calle y después imbrincación de opresiones que ahí brevemente también les voy a compartir algunas ideas de la tesis de doctorado partiendo a nivel conceptual bueno tal cual acá con con Ali como trabajamos mucho juntas tenemos algunas nociones que compartimos entonces no voy a reiterar porque ella ya profundizó pero lo que tiene que ver con la ampliación de la categoría trabajo la heterogeneidad a nivel del sujeto que trabaja y el circuito amplio de trabajo a nivel de planteo de Cristina Carrasco y también de otras de otras investigadoras que han profundizado justamente en pensar el trabajo desde este lugar acá un poco lo que mencionabas a nivel de imagen en un momento que es la fábrica y bueno como ese pasaje también por el hogar por la casa y esa interrelación mutua que existe cuando pensamos el trabajo productivo y reproductivo cuando hablamos de trabajo reproductivo estamos hablando de todo trabajo que es para reproducir la vida porque muchas veces asocia el trabajo reproductivo únicamente a la maternidad o a los cuidados pero no en realidad justamente como venimos dialogando el trabajo reproductivo implica toda acción que apunta a la reproducción de la vida hay alimentación cuidados afectos naturaleza dentro de esta conceptualización y que es lo que plantean los aportes desde la psicología desde perdón desde bueno desde los estudios feministas pero no solo también desde otras perspectivas críticas lo que se plantea es bueno el trabajo reproductivo es base para el trabajo productivo y hay una interrelación mutua en relación con justamente este circuito entonces en la investigación que desarrollamos con NITEP con el colectivo ni todo está perdido es una investigación que llevamos adelante desde un grupo interdisciplinario de la universidad que nos llamamos digamos a nivel síntesis trayectorias pero bueno es un título mucho más amplio pero tenemos un núcleo interdisciplinario que ahí abordamos diferentes líneas de investigación y de extensión y de enseñanza sí dentro de una de las líneas de investigación está el eje trabajo sí con el colectivo NITEP ya desde hace varios años se ha acompañado en lo que refiere a pensar el tema trabajo pero también en lo que refiere a generar acciones para trabajar en función de eso se lograron por un lado diferentes convenios con la intendencia Montevideo con el municipio B que refiere a el trabajo en el mantenimiento de baños públicos sí y por otro lado también hubo proyectos de autogestión uno en PANITEP que fue una experiencia de panificación y otro Hilo y Aguja que fue una experiencia con el sindicato único de la aguja para la producción para compartir el oficio pero también para generar una producción a nivel de bolsos y otro tipo de materiales bien el año pasado en esto que les comentaba a nivel de líneas generamos una investigación colaborativa sí para focalizar en las experiencias de trabajo de NITEP queríamos sistematizar estas experiencias que les comenté muy brevemente y que si entro en cada una o sea tendríamos para mucho rato ¿no? 30 años más 30 sí no sé si tanto pero un rato más pero lo que queríamos justamente a demanda también del colectivo era hacer una sistematización ¿sí? una memoria de esas experiencias para que no se perdiera en función de eso hicimos esta investigación colaborativa ¿qué fue? una investigación colaborativa que en realidad cuando digo esto es que esta investigación fue llevada adelante por un equipo conformado en parte por integrantes del equipo digamos del Audelar ¿sí? y en parte también con integrantes del colectivo NITEP con este grupo conformamos un equipo para abordar este tema incluso o sea logramos generar un contrato equivalente a ayudante de grado 1 para integrantes del colectivo para 5 integrantes del colectivo por 2 meses para justamente llevar adelante esta investigación ¿no? y acá un paréntesis a nivel de anécdota lo cual fue muy significativo porque en realidad el colectivo surge en un momento hace unos años estamos hablando del 2018 aproximadamente se da una situación en la facultad de ciencias sociales ¿sí? bueno la facultad de ciencias sociales estaba digamos algunas de las personas que estaban en la zona personas en situación de calle estaban utilizando las instalaciones tanto de los baños como de la sala informática para poder bueno realizar diferentes acciones entonces con la sala informática que además estaba coordinada por dos compañeros en ese momento anarquistas tenían también una forma muy interesante de desarrollar la dinámica de la sala pero en determinado momento hubo cierto conflicto institucional ¿sí? y se prohibió la entrada imagínense o sea se prohibió la entrada y entonces ahí por suerte hubo docentes que dijeron no no podemos tener esta posición como Universidad de la República de expulsión sobre este tema en particular y con estas personas hay que pensar alguna forma diferente y alguna línea de trabajo ahí conjuntamente este grupo de personas conforman el colectivo NITEP ¿sí? y paralelamente digamos se genera un proceso de conformación también de un equipo docente sobre el tema calle en particular que ahora es este equipo que les estaba comentando entonces bueno toda esta anécdota para decir que ahora estas mismas personas que en su momento fueron expulsadas volvieron a la universidad y volvieron con un contrato en su momento de dos meses escueto pero fue muy significativo lo trajeron mucho en función de ese bueno de ese cambio y también como de del proceso hacia ahí bien entonces en esa investigación que la desarrollamos en esos dos meses y que fueron una especie de digamos eran grupos de discusión tres veces por semana de tres horas esa fue digamos la base de trabajo empírico esos grupos de discusión imagínense la cantidad de material ahí además de otras entrevistas y otras acciones en función de eso justamente una de las cosas que empezamos a problematizar y que nos hizo mucho sentido en relación a el trabajo reproductivo y el trabajo productivo y en esta idea que viene de los aportes feministas es que claro o sea cuando se viene de vidas de desafiliaciones previas y de muchas violencias institucionales y de ciertas este vulnerabilizaciones a nivel de la vida misma es muy difícil sostener un trabajo productivo es muy difícil entonces claro ahí luego salieron diferentes acciones para poder sortear o aportar hacia eso como una línea digamos le llaman línea roja pero tiene que ver con un sostén técnico que acompañe estos procesos bueno pero lo relevante de esto es que justamente nos coloca en evidencia que cuando no están las condiciones adecuadas a nivel de la reproducción de la vida lo productivo es muy complejo es muy complejo entonces ahí hay una línea de de trabajo que estamos continuamos desarrollando con el equipo y con el colectivo que que bueno que seguiremos ahondando pero me parecía interesante también para pensar estos estos ejes en otros escenarios porque así como también desde los aportes feministas sabemos que el sujeto digamos o sea hay hay cierto sujeto con cierto rol a nivel de las mujeres y la importancia de pero también hay otros sujetos y que tienen que ver justamente con pensar la imprincación de opresiones y cómo se generan algunas cosas entonces bueno acá tenemos el eje clase por supuesto y este bueno después en otros ejemplos podremos ver también otros ejes acá traía para compartir algo que también que hemos desarrollado mucho desde el programa son las las prácticas prácticas de extensión prácticas a nivel de diferentes organizaciones en particular yo he desarrollado muchas prácticas con sindicatos o con organizaciones sociales digamos por ejemplo con ITEP también llevamos adelante una práctica desde aquí el año pasado y esta práctica que fue con el con el SUA ¿no? el sindicato único de la aguja bueno el sindicato nos plantea como pedido inicial que tienen dificultades a nivel de la memoria el sindicato que queda no sé si ubican en la calle Río Negro Río Negro y me olvidé de la esquina pero que es un sindicato que tiene un hotel un hotel un teatro que también bueno en parte también arriba hay algo similar pero bueno tiene un teatro ¿no? es un edificio que tiene una historia impresionante a nivel también de de procesos sociales muy significativos para la historia del movimiento sindical y del movimiento social incluso hasta Virginia Bolten este pasó por ahí ¿no? en su momento bien entonces querían reconstruir la memoria del sindicato y además querían colocar el acento en la participación de las mujeres porque cuando hablaban de la memoria del sindicato como que era que se hablaba de algunos varones ¿no? y de uno en particular que fue el presidente como por mucho tiempo y un referente entonces decían bueno pero un sindicato imagínense único de la aguja o sea estaba también constituido en relación al oficio por muchas mujeres en relación con eso luego de que esto fue una práctica con estudiantes de graduación en el 22 primero con el grupo fuimos al sindicato conversar qué era lo que querían profundizar y a partir de ahí se elabora un plan de trabajo y en ese plan de trabajo se acuerda desarrollar una producción narrativa que ahí está la tapa quería traerlo en papel pero justo alguien lo tiene en el que tenemos en el instituto así que no está disponible pero les comento que se puede descargar en PDF es un trabajo muy lindo muy lindo que realizó el grupo de estudiantes donde justamente el método de la genealogía feminista aporta a reconstruir la memoria y a colocar el acento en algunas participaciones de mujeres que no estaban colocadas que habían quedado en el costado pero como les digo en realidad es una memoria del sindicato o sea un sindicato con la conformación que tiene entonces también o sea el método de la genealogía feminista como una herramienta metodológica de trabajo aportando a la memoria en este caso sindical pero también en lo que es al tejido social entonces bueno ya les digo si les interesa ahí en la web se puede descargar y además hay diferentes historias de mujeres militantes significativas que transitaron por el sindicato y que algunas están actualmente o sea porque justamente esta mirada genealógica es una mirada genealógica que no necesariamente busca una historia lineal sino que lo que busca es retomar ciertas situaciones o experiencias relevantes y colocarlas en ese tejido de la memoria lo quería mostrar pero bueno este en otro momento en relación con esto también y quería mencionarlo porque es algo que con Mariana en particular hemos hecho una dupla digamos en algunos trabajos también desde la metodología feminista hemos desarrollado diferentes investigaciones acciones acciones producciones de trabajos finales de grado siendo tutoras revisoras en lo que refiere también al tema de incidencias y en función de eso también creo que hay algo bien interesante para poder problematizar ahí en cómo son los aportes de la metodología feminista en este sentido o sea tenemos investigaciones por ejemplo en relación a trayectorias de personas trans en relación a trabajo formal investigaciones o TFG sobre temas no binarias ¿no? o sea y trayectos o tránsitos problematizando desde ahí de hecho dentro de un rato tenemos la defensa de un TFG donde Mariana es la revisora y yo la tutora de un TFG que lo que se plantea es hacer una investigación es un proyecto un pre-proyecto de investigación sobre cómo ha sido el impacto digamos luego de la aplicación de la aprobación de la ley trans en relación a tema trabajo pero en el ámbito privado ¿sí? porque hay algunos datos en relación a lo público pero no hay mucho en relación a lo privado ¿no? esto también lo traigo porque a nivel de la metodología feminista es uno de los ejes y también en cómo lo hemos trabajado bueno al menos nosotras desde el programa ¿no? en algunas de las líneas bien otra de las nociones que quería compartirles y que también es algo que hemos trabajado las tres y algo que está bueno mencionar y que no lo hemos dicho al inicio es que nosotras tres además de ser integrantes del POT más allá de que Ali ahora está en el PIN pero que sigue siendo parte del POT se puede también somos integrantes de un grupo en el Instituto de Psicología Social que es sobre justamente Psicología Social y Estudios Feministas ¿sí? con otras compañeras del Instituto que forman que son parte de otros programas ¿no? en relación con eso este nada comentarles que hay algunas algunas de las nociones que les estamos compartiendo también son digamos construcciones que venimos tejiendo también con ellas además de con integrantes del programa nuestro entonces implicación de opresiones como noción y que en parte ya he ido comentando indirectamente en relación a las experiencias anteriores que les comentaba implica esto posicionarse desde la conjunción de ellas ¿sí? desde la fusión de ellas a nivel de género clase y racialidad ¿sí? en esa clave estamos estamos hablando y entonces lo que se plantea es las estructuras económicas y sociales producen desigualdades capitalismo desigualdad de clase patriarcado desigualdad de género y a nivel de también a nivel sexogenéricas la colonialidad desigualdades racistas y violencias epistémicas entre otras ¿sí? y esto también ¿no? a su vez cada una de ellas impacta en las otras y también las produce ¿no? es imposible por ejemplo pensar digamos el capitalismo separado de la colonialidad como proceso en relación a la geopolítica que está diagramada en estos momentos ¿no? o pensar por separado el patriarcado y el capitalismo que ahí podríamos tener por ejemplo la visión sexual de trabajo ¿no? o incluso también la crítica de la visión sexual de trabajo ¿no? bueno pero también para ver los impactos y cómo se van produciendo entre ellas acá en particular quería comentarles algunas ideas de lo que ha sido la tesis de doctorado pero muy brevemente que tuvo este nombre trazo feminista sobre las condiciones históricas del trabajo en la producción de conocimiento de mujeres latinoamericanas capitalismo patriarcado y colonialidad el doctorado lo realicé en la UNAM en México y entre el 2016 y el 2021 bien entonces la noción de imbricación de opresiones en realidad es una noción que parte de un momento histórico en particular y social de mucha movilización en Estados Unidos pero que tiene cierta genealogía también en particular a nivel de los feminismos negros en lo que refiere a Norteamérica pero también mucho en relación a los feminismos descoloniales si hablamos de Latinoamérica entonces en las décadas alrededor de los 60 70 se da una movilización muy importante en Estados Unidos sobre bueno todo lo que implica la lucha antirracista en función de eso tanto a nivel social como a nivel académico bueno esta noción a nivel de imbricación de opresiones estaba presente y ya les digo también estas nociones que por ejemplo tal vez les suena el colectivo Río Combae que fue un colectivo muy importante a nivel de feministas de Boston que problematizaba estos temas en esos momentos bueno también tienen su genealogía de tiempo atrás pero para ubicar más o menos en contexto en función también de ese momento es que en 1989 Kimberly Creswan acuña la noción de interseccionalidad que tal vez es la noción más conocida digamos a nivel de también de posición y de análisis en función de eso esta noción ella la genera digamos en ese contexto pero también no es que surge sola justamente por eso planteaba el enmarque social de estos procesos ella lo que se planteaba era una discusión legal en relación a un caso en la General Motors en esos momentos que la General Motors despide a cinco mujeres cinco mujeres racializadas que ocupaban además los trabajos más precarios y en las peores condiciones y sin derecho a despido entonces se genera un juicio y ahí están también bien interesante porque están disponibles todas las actas del juicio donde está el debate que se da y entonces claro lo que la empresa decía la General Motors decía no pero la empresa tiene políticas a nivel de incorporación de mujeres y a nivel de incorporación de personas racializadas pero claro cuál era el tema el tema era que las personas racializadas eran varones y las mujeres eran mujeres blancas estas otras mujeres eran mujeres racializadas y que ocupaban estos lugares y que fueron despedidas en función de estas características entonces bueno esta noción justamente tuvo que ver para poder debatir los argumentos que el equipo de abogados realizaba en defensa de la General Motors ahí la historia en parte de la noción de interseccionalidad que después es una noción que ha tenido diferentes despliegues en las distintas latitudes también y en los diferentes momentos históricos volviendo entonces a imbrincación de opresiones y que se toca con la anterior por supuesto el reto es pensar todos los problemas a la vez como parte de un mismo tejido pensar la fusión de eso no es la suma de las partes sino que es la conjunción y esto también es relacional relacional en el sentido que hay que reconocer que determinadas personas viven las vidas que viven porque otras personas viven con otras condiciones de vida y eso es es así es como nos diagrama también y no son procesos históricos sino que son procesos históricos y sociales bueno como llego al tema de imbrincación de opresiones y en relación a la tesis lo que propuse fue problematizar sobre las condiciones históricas del trabajo en la producción de conocimiento de mujeres latinoamericanas es decir busque comprender qué tipo de organización social económica y política sostienen las actuales condiciones de trabajo ¿qué pasó? o sea en un momento cuando estaba realizando la investigación yo tenía información sobre las desigualdades a nivel de los distintos espacios de producción de conocimiento dígase universidades centro de investigación porque hay mucho investigado y mucho escrito también sobre este tema pero cuando empecé a hacer las entrevistas que hice 24 entrevistas a investigadoras de Uruguay y de Argentina que además eran investigadoras que venían con mucha trayectoria problematizando el tema ahí claro me di cuenta por un lado de esto de que había mucha información que corroboraba y por otro lado me empecé a preguntar bueno pero ¿qué es lo que sostiene las actuales condiciones? eso me llevó también a hacer un ajuste metodológico y a incluir ahí es que llego también a profundizar en lo que es la genealogía feminista y a incluir una técnica que antes no estaba tan presente y que ahí hizo acento digamos que fue la revisión bibliográfica en el marco del método de la genealogía feminista entonces bueno justamente para esto para buscar comprender qué tipo de organización social económica y política sostienen las actuales condiciones en la tesis propongo la existencia de un triple solapamiento en las condiciones de trabajo en la producción de conocimiento de mujeres latinoamericanas resultado la imbrincación entre patriarcado capitalismo y colonialidad entonces acá también para llegar a esto y en función de esta genealogía que les planteaba bueno claro esta revisión bibliográfica me hizo ir mucho más atrás en cómo lo tenía pensado inicialmente también para poder comprender estos procesos o sea y poder comprender estos procesos también en relación a experiencias o situaciones significativas entonces bueno ahí la tesis que se llama trazos como les mencionaba justamente lo de trazos tiene que ver con el método de la genealogía para dar cuenta de estas diferentes situaciones y experiencias que son significativas para pensar este problema para pensar esta situación también en esos trazos de organización de la tesis cada uno está organizado que comienza y finaliza con la historia de una mujer significativa que es en realidad una historia que dialoga también con otras historias y que también es parte de dar cuenta de ciertos procesos socio históricos de ese momento y dialogar ahí entonces bueno y ahí también si nos metiéramos digamos en la historia de cada una de ellas tendríamos ahí sí 30 años más para conversar pero bueno entonces esta esta propuesta este triple solapamiento de pensar el patriarcado de capitalismo y la colonidad tiene que ver justamente con pensar el sexismo en la ciencia y el efecto matilda es decir las lógicas patriarcales que atraviesan a la sociedad también atraviesan a la universidad a los diferentes centros de investigación etcétera o sea si pensamos desde estos espacios el efecto matilda es un efecto acuñado digamos es una noción acuñada por Margaret Rossiter que lo que da cuenta es de la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia en lo que refiere a los aportes a la ciencia y a la producción de conocimiento si eso es el efecto matilda tiene que ver con esa negación porque en los 60 70 algo que se planteó fue bueno es cierto que en determinado momento tanto mujeres como otros sujetos subalternos han estado excluidas a nivel de ciertos espacios pero esa no es toda la historia también además de que después hubo una incorporación gradual también hubo mucha invisibilización sobre determinados aportes entonces en los 60 70 se empezó una fuerte un fuerte trabajo a nivel de investigación para poder recuperar también esas historias y esos aportes y ahí bueno tenemos décadas de trabajo justamente para mostrar a muchas mujeres y muchos aportes que habían estado invisibilizados por el efecto matilda bien a su vez lo que refiere a nivel de sexismo en la ciencia o lógicas patriarcales incluso podemos pensarlo en lo que es la universidad en un ejemplo en concreto o sea si pensamos a nivel del cuerpo docente de la universidad de la república tenemos un cuerpo docente que se organiza en 5 grados los grados de formación digamos iniciación que son los grados 1 y 2 pues tenemos 3, 4, 5 y a nivel del cuerpo docente de toda la universidad aproximadamente 65% del cuerpo docente está ubicado en grados 1 y 2 y ese 65% porcentualmente es mayoría a nivel de mujeres o sea esto lo que hace es un efecto que se llama efecto tijera que es que se genera que las mujeres comienzan siendo determinada cantidad en el grado 1 y en el grado 2 pero después van bajando van bajando a nivel de los grados más altos en el caso de los varones en realidad comienzan a nivel porcentual menos cantidad pero después van subiendo y de nuevo a nivel porcentual son mayoría a nivel de varones en los grados superiores y esto no solo quiere decir que ocupan más esos cargos sino que también quiere decir a nivel de decisiones políticas decisiones de líneas de investigación decisiones de líneas a nivel de escritura diferentes bueno prácticas si se quiere que se deciden en función también de esos grados bien también para traer otro ejemplo que se quiere que nos atraviesa mucho a nivel de capitalismo y también relacionado con esto las condiciones de trabajo la meritocracia el efecto mateo el efecto mateo es esta tendencia pero que no se da solo a nivel de la producción de conocimiento sino que es el efecto mateo que cuanto más mérito se va acumulando más méritos es decir si postulo y quedo en un proyecto de investigación que desarrollo después eso va a ser un mérito para otras postulaciones o si escribo determinados artículos que se publican en determinadas revistas van a ser también méritos que voy a tener para otras acciones a grandes rasgos pero eso va generando una situación que también hace un efecto de despegue a nivel de bueno de quienes van acumulando mayor cantidad de méritos sí entonces eso es un problema también es un problema porque bueno este si pensamos en cómo está ubicado para volver al ejemplo del audelar en cómo está compuesto el cuerpo docente del audelar y hacemos un cruce a nivel de estas informaciones bueno este el panorama tiene ciertas complejidades bueno y lo que refiero a la colonialidad implica esta continuidad histórica ¿no? y que que bueno que en realidad es un proceso que desde el hecho colonial sigue hasta nuestros días ¿no? a mí me gusta mucho traer el para pensar esto el trabajo que realizó Aura Cumes que es una maya quiché en la zona de Guatemala que ella en su tesis de doctorado lo que problematizó y se llama que el otro día lo veíamos en el curso de la maestría se llama de la India a la sirvienta es un título muy este polémico además que ella lo coloca adrede así pero lo que dice básicamente la tesis y que es una tesis que recomiendo totalmente es que a partir del hecho colonial en este caso las mujeres de las comunidades indígenas fueron relegadas ¿no? en lo que refiere a tareas a nivel de sirvientas en ese momento ¿no? o sea y hubo una imposición en ese sentido pero si lo miramos con los ojos de hoy en realidad o sea esas mismas mujeres hoy son trabajadoras domésticas ¿sí? entonces esto también es un efecto de la colonialidad más allá que han habido cambios y transformaciones hay ciertas lógicas que igualmente bueno no han sido desmontadas ¿sí? a nivel de ciertos lugares ciertos roles y ciertas también imposiciones que atraviesan socialmente ¿no? parece que es un un ejemplo la tesis de D'Aura Cumes que muestra muy bien esto a nivel de la colonialidad pero que después por supuesto hay otros ejemplos posibles ¿no? bueno racismo y la violencia epistémica ¿no? a nivel de la violencia epistémica que ahí es una noción retomada desde Spivak pero que justamente da cuenta de cuáles son las narraciones que se colocan como las narraciones ¿no? o sea desde cierto lugar verdadero y que después hay otras que a medida están bueno o invisibilizadas o negadas que eso lo podemos pensar a nivel macro y a nivel micro también ¿sí? si lo pensamos a nivel macro bueno hay muchos trabajos ahora que se vienen realizando que tiene que ver bueno ¿cómo está compuesta la biografía de las UCO de la facultad? ¿no? ¿cómo está compuesta? capaz que ahora varió un poquito a nivel de unos años atrás ¿no? pero si pensamos en cómo es la composición bueno hay una fuerte composición de autores varones europeos o del norte ¿no? o sea entonces ahí hay algo justamente que tiene que ver con esta violencia espistémica de ciertos relatos que se colocan como en el lugar de rol ¿no? de rol protagónico de quien tiene ciertas verdades o legitimidades para plantear o decir algunas cosas bien entonces para terminar en relación a esta noción y ya también para ir cerrando esto los aportes y reflexiones desde la implicación de opresiones permiten comprender el entramado de relaciones desiguales así como las subjetividades y modos de existencia que se producen mediante esas relaciones pronto gracias 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 hola ¿se escucha? ¿sí? bien es un mini comentario acerca de lo último porque fueron muchos aportes todos la verdad que me ampliaron el campo de visión sobre todo el tema rural porque es algo que me cuesta pensar que no se ve mucho en psicología en general a no ser de que quieras buscarlo específicamente así que me parece importante siempre traerlo a la mesa y después me quedo bastante con esto de la imbricación de opresiones y cómo se van dando las experiencias porque yo lo veo como experiencias singulares que por más de que compartas las mismas opresiones por así decirlo cada uno le atraviesa la historia personal y que después a partir de eso también se van formando ciertas comunidades por ejemplo y que son atravesadas lamentablemente por violencia pero también por un montón de cosas positivas y de reafirmaciones y hay un montón de construcción de saberes por esos lados y es muy importante tenerlos en cuenta eso bueno primero que nada me emocioné mucho con con lo de Mariana porque compartimos también amistad con con la compañera Serena Serrana incluso hoy estábamos mirando con amigos y amigues unas fotografías que teníamos de otra época pero en paz en alegría y la verdad que esa es la mejor forma de recordar a una luchadora que que bueno que siempre fue un ejemplo para mí de mujer de persona de trabajadora y la quería mucho y la voy a seguir queriendo y luego bueno me parece que ustedes tres compañeras siempre me acuerdo de la pandemia el taller que hicieron ahí la webinar esa de trabajo y feminismo que yo siempre la he puesto como como bibliografía para que los estudiantes puedan las estudiantes puedan conocer un poco esta visión súper interesante porque al escucharlas uno también va pudiendo ampliar el o tener una manera mucho más holística de los fenómenos que que de repente no claro no tienen o tienen el sesgo de de la imparcialidad porque todo lo imparcial es de alguna manera masculinizado y sobre todo relacionado al trabajo y a la producción esto que dice Noelia de de la producción de la ciencia yo me acuerdo que con Mariana compartimos un taller con Dau García Dauder acá arriba y lo asocié con la metáfora o con el trabajo del reloj y también de los privilegios yo me acuerdo que éramos en ese taller que duró ocho días estaba el decano actual estaba yo y había el resto eran mujeres entonces nos propuso Dau hacer una encuesta sobre los privilegios y yo me acuerdo que en esa encuesta tuve 90% básicamente Enrico tuvo 60% y no le creí nada se ve que ha contestado algo que no claro mentiroso pero claro capaz que en ese tipo de instancias uno también puede empezar a darse cuenta más cabalmente estas cuestiones que ustedes están planteando que me parece que son importantes hacerlas visibles y sé que lo hacen desde la investigación también de la militancia también por la convicción de abrir el sentido a estas cuestiones y demás así que nada me parece que está bueno como empezar a bueno como continuar con ciertas prácticas nos falta un montón a nivel central de la universidad estamos pudiendo discutir determinadas cuestiones que hacen a empezar a pensar estas asimetrías que hay dentro de lo que es nuestra carrera docente y profesional y esperemos que podamos seguir avanzando en bueno en darnos cuenta de que en este caso el trabajo reproductivo también es trabajo productivo y que hay que tenerlo en cuenta justamente para poder analizar esas asimetrías que se dan en los pequeños lugares ya sea en el lugar de trabajo en quien publica más paper o en un concurso que eso me parece que ahí se ve también esa cuestión pero nada les agradezco porque siempre es muy lindo escucharlas y uno aprende también de todo eso hola hola gracias impresionante la verdad que como decías vos esto es un un archivo quedó instalado un registro ahí para estudiar yo yo quiero decir orgullosamente que como pasa con la mayoría incluso de muy buenas producciones académicas que las lee muy poca gente por ejemplo muy poca gente leyó la tesis de Noelia Correa de doctorado yo soy uno de ellos ah bien está bien yo provoco para para podríamos hacer un debate de preguntas tipo pregunta Martini que dice en el apartado 4 bien bien está bien sí sí claro esto es una esto es una muestra un poquito selecta yo creo que en la perspectiva de esta experiencia además siguiendo con los planteos de Alicia esta experiencia de estudio de la psicología de la humanidad en el trabajo fuertemente montevideana urbana a mí me parece que los desarrollos obviamente que hay condicionantes que van más allá de las capacidades de las personas concretas pero los desarrollos de Mariana Noelia Alicia y otra gente han posibilitado digamos ponerle eh tensionar determinados instituidos respecto a la organización del trabajo ahora yo creo que eh 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 quiero explicitar que me parece que hay un elemento que hay que poner a jugar en todo esto que eh eh hay que pelearse con la psicología es decir la psicología como campo disciplinar y profesional absolutamente en todos sus desarrollos obviamente es parte de un modo de producción y de colonialidad es un proyecto eh inherente al desarrollo del modo de producción capitalista eh es un proyecto por lo tanto desarrollado básicamente desde occidente en los últimos 150 años profundamente urbano eh la diaria creo que publicó hoy o ayer un artículo sobre eh un historiador del trabajo respecto a el el eventual fin del modelo de organización de clase obrera ¿no? notas breves titulares ¿no? pero para para buscar por ahí yo creo que la la psicología participa eh de de una dinámica y me parece que eh los aportes de ustedes los aportes del feminismo entre otras cosas pueden ayudarnos en esa pelea que diversos autores y autoras están dando de debate respecto a a a cuestionar los instituidos de de la psicología estoy pensando en Pulido en Colombia eh diversos desarrollos que hacen que esta psicología sea eh eh fundamentalmente un un proyecto que también ha como dice Nicolás Rose no es que la psicología ha sido una víctima del capitalismo la psicología ha sido productora del capitalismo es decir productora en el sentido de que ha sido una pieza de desarrollo de producción y y ahí me parece que esa esa psicología eh ha sido parte de la y es parte de la reproducción de de este modelo de imbricación de opresiones ¿no? la 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 psicología no es una exterioridad a esta imbricación de opresiones es parte de de ese aspecto entonces se es una invitación si ustedes pueden tirar otra una reflexión una línea un pique algo en esa línea de conexión de de debate con para no para para ayudarnos en esta perspectiva de de cuestionamiento a al al instituido del campo disciplinar y profesional en esto de no ser estar muy lejos de la academia y ni siquiera ser psicóloga en esta mesa claramente las tres mujeres que están ahí han sido referentes en los últimos 20 años para pensar desde desde mi trabajo desde mi perspectiva distintas líneas que tienen que ver con distintas áreas de la vida pero particularmente con la dimensión trabajo y el trabajo con el trabajo como dimensión de la organización de la vida en poblaciones altamente vulnerables entonces recuerdo claramente con Alicia una conversación donde donde la dimensión del siete oficios del campo se podía pensar en determinados sectores de lo urbano en particular en la clasificación de residuos y eso llevándolo también en parte a la indicación de opresiones y aparte de lo que vos planteabas de cómo se organiza la vida en determinados sectores de la ruralidad que sigue siendo muy cercano a sectores altamente vulnerables urbanos que tienen una forma de una vivencia de determinadas cuestiones organizacionales estructurantes de la vida que en el trabajo también ahí se juega pila que no son tan lejanas que me parece que es interesante como para poder seguir pensando en este diálogo que ustedes están ahí llevando adelante entre lo que tiene que ver con el patriarcado el colonialismo y la imbricación de opresiones sin duda pero también esto de pensar el trabajo o a la cuestión de la mujer y la cuestión del trabajo no como algo tan esto es lo rural esto es lo urbano porque me parece que la dimensión clase y la dimensión ahí de las opresiones juega una relación mucho más fuerte que la separación urbano-rural digamos sí tal cual Martina me remitiste a las consideraciones con respecto a las mujeres privadas de libertad donde obviamente hay trabajo y donde se dan estas situaciones tal cual y además con el aditivo no sé si escucharon ayer a Manini defendiendo justamente la obligatoriedad del trabajo entre comillas en las cárceles pero esta situación de la reproducción de la vida dentro de las cárceles tal cual como vos decís o sea la diferencia es quizás la ambulancia el ser ambulante en el caso que vos decís y en el caso de las cárceles no lo es pero absolutamente sí lo mismo las racialidades que se pueden observar sí sí tal cual tal cual sí bueno a ver engancho con esto último para decirles que gran parte también de de los asalariados asalariados rurales en tareas afrales de las más precarizadas en muchísimos casos hay privación de libertad previa hay historias de vulneración y de vidas muy rotas y todo calle también o sea digo me parece que esto lo traigo para ver que algunas fronteras desde donde creemos tan taxativamente sentirnos tan seguros para pensar algunas cuestiones creo que es necesario yo por eso defiendo o creo que para entender algunas cuestiones en relación al trabajo siempre es necesario como esta mirada hacia la coyuntura qué es lo que está pasando y también creo que que no no alcanza de ninguna manera además en lo particular trabajo mucho en forma interdisciplinaria y con actores no universitarios creo que ahí hay también otras otras visiones otra necesidad como de romper algunos algunos enquistados pero sí creo que es necesario esto yo voy a insistir con lo mismo hay determinantes socioecohistóricas económicas condiciones materiales de producción que hay necesariamente que entender y poner en juego para no hacer para no hablar en el aire y en realidad me hacían pensar bastante como les decía hoy parece que estoy haciendo como un chivo pero yo voy a estar en otra mesa justamente con compañeros compañeras del programa integral metropolitano donde vamos a estar pensando un poco esto de la dimensión del trabajo en las periferias urbanas en cómo se juega esta noción o qué es lo que nos estamos encontrando en relación a este modelo de trabajo que cuando empieza a fracasar o cuando se empieza a romper lo que empieza a aparecer es como una compulsión a volver a ir a reinstalarlo desde las capacidades propias de los sujetos entonces bueno sean todos emprendedores y emprendedoras de su propio trabajo pero bueno eso ya es el chivo para la próxima mesa pero tratando sí como de yo creo que en realidad ahí algo por lo menos que yo vengo pensando intentando que venimos compartiendo intentando posicionar es como los feminismos no son solamente algo para que la relación feminista y trabajo no es algo que nos sirve solamente para pensar los problemas de las mujeres o las desigualdades de las mujeres en el trabajo sino que creo que realmente nos dan nuevos marcos interpretativos para pensar de qué hablamos cuando hablamos de trabajo y cómo significamos el trabajo además de toda la crítica que podemos hacer al sujeto mujer y que en realidad eso atraviesa los propios feminismos y cómo los feminismos también ahí provocan el debate en relación a las ciencias sociales de qué hablamos cuando hablamos de sujetos y demás pero creo que hay algo ahí que es súper fértil para poder realmente pensar de otro modo y sobre todo en un mundo en crisis donde se torna también urgente poder pensar y poder tener algunos marcos que den respuestas y que no intentemos siempre restablecer lo anterior para poder comprender de lo que estamos hablando yo creo que ahí esto de pensar la relación entre lo productivo y lo reproductivo no porque no puedan ser diferenciadas como esferas porque puede ser súper útil también diferenciarlas pero sí poder pensar esta conexión y esta conexión que la podemos graficar como de la fábrica del trabajo del trabajo a la fábrica pero ¿cómo se juega eso en un barrio popular? ¿cómo se juega eso en una colonia en un instituto de colonización? ¿cómo se juega en la cárcel? ¿cómo se juega en la calle? entonces me parece que es eso que es como poder realmente provocar esos posicionamientos y también esto que lo dijimos lo trajimos como con esto de la teleogenización del sujeto trabajador pero creo que eso realmente tiene costados muy hondos de poder pensar que cuando hablamos de trabajo ¿cuál es esa imagen de ese sujeto trabajador y de dónde significamos? y eso tiene realmente un montón de implicaciones desde las preguntas que nos podemos hacer hasta lo que podemos llegar a escuchar y creo que bueno que por ahí no sé si no me perdí ahora en lo último si quería decir nomás que está bueno esto que traes como es súper obvio pero esto de transversalizar el feminismo que no es solamente para mirar y pensar hacia las mujeres yo lo pienso yo como persona disidente siento que el feminismo aporta un montón de cosas que también obviamente se renuevan en otro tipo de teorías pero que no es solamente para las mujeres y que puede ser aplicado a cualquier campo algo que a veces se pasa medio por encima que no es lugares donde se encuentran solamente mujeres o para analizar ciertas así como decís las mujeres rurales sino en todos los trabajos en todas las formas de pensar al sujeto que es lo normal también en un montón de situaciones que bueno que a veces se escapa totalmente porque en realidad también al menos el enfoque nuestro a nivel de cómo pensar los feminismos y las herramientas teóricas de los feminismos o sea que desde ese lugar estamos hablando en esta mesa o sea lo planteamos en función de problematizar las lógicas patriarcales y esas lógicas patriarcales trascienden digamos a lo que implica a las mujeres que si ocupan un lugar importante en relaciones imposiciones pero que son lógicas transversales que involucra también a otros sujetos y sujetas entonces ahí ni que hablar por eso también traíamos otro tipo de experiencias que justamente hemos estado abordando y trabajando o sea porque necesitamos en este momento los feminismos han tenido y los aportes teóricos diferentes momentos también a lo largo de la historia estamos también en esa disputa si se quiere estamos en esa disputa porque las construcciones teóricas también tienen eso o sea se van construyendo entonces bueno un montón de desafíos para poder pensar el tema trabajo en particular y ni que hablar que bueno hoy no lo mencionamos al inicio pero somos parte del instituto de psicología social y siempre estamos colocando el acento bueno en lo que implica el trabajo la producción de subjetividad y en definitiva la vida o sea y cómo poder aportar desde ahí para bueno poder pensar también en otras posidades de vivir de otra forma yo iría cerrando si les parece muchas gracias por acompañarnos muchas gracias gracias